¿Qué es la presentación? Si en Chile estamos en verano, me dio un resfrío madre, así que estoy con la voz un poquito rara. Y la última excusa es que yo no sabía muy bien a qué nivel hacer esta presentación, entonces he hecho una cosita que es un poquito general, sin entrar en detalles técnicos muy altos, porque para eso va a haber un seminario de un par de semanas más donde se podrían dar detalles más interesantes. Pero esta es una charla más bien motivante para que la gente que a lo mejor nunca ha visto este tipo de tecnologías las aprecie un poquito. Creo que no hay ninguna fórmula en esta presentación, entonces seguro que algunos van a quedar contentos y otros no van a quedar tan contentos, pero bueno, la vida es así. Ese es mi nombre, yo como digo, trabajaba hace un tiempo en Inglaterra, en la Universidad de Kingston. Hoy me tocó una sorpresa que una estudiante que me entrevistaron, habían estado en Kingston, pero no voy a decir mucho de eso porque, bueno, en algún otro momento con una cervecita, con unas tapitas, que se yo, podemos conversar de eso. Y actualmente desde junio del año pasado, que estoy como profesor catedrático en la Universidad de Santiago de Chile, entonces como que he vuelto a casa de alguna manera, pero bueno, habiendo estado tanto tiempo fuera, ya no es mi casa, pero bueno, eso también es otra historia para cervecitas y tapas. Entonces, alguien de acá probablemente ha trabajado un poquito en visión computacional o visión artificial, otros no, y lo que he querido, bueno, esto es el Spanglish, ¿no? El título en castellano y el resto en inglés. Bueno, esto es una cita de David Marr, que seguramente la gente que trabaja en inteligencia artificial alguna vez ha escuchado de él, pero lo que dice es que al ver y al mirar es que nosotros entendemos el mundo, más o menos es eso, qué es lo que hay en el mundo. Y esto es un mensaje que yo repito muchas veces, que muchas veces nos damos cuenta del uso que hacemos rutinariamente de nuestra capacidad de ver el mundo. Entonces, de alguna manera, mi intención como científico, como ingeniero, es tratar de replicar esa capacidad que tenemos como personas, como primates, como animales, de entender lo que hay en el mundo a través de una información que nos llega por los ojos, la información visual. Esta es una diapositiva un poquito difícil de entender, porque como no soy artista nos va a quedar muy bonita la diapositiva. Pero, esta es una muralla, una muralla que lo que hace es que la persona que está acá, que es mi abuelita, o de hecho no es mi abuelita, va a tratar de saber qué es lo que está pasando acá. Y creo que hay un test que se llama el test de Turing, sobre la inteligencia, qué es lo que es la inteligencia, que es más o menos eso. Pero esta es una versión más moderna, supongo yo, y mía propia, de esta idea. Entonces aquí hay, bueno, todo el mundo sabe lo que es esto, ¿no? Una escena del Señor de los Anillos. Y aquí hay una persona, o un humano, sí, creo que sí, que le está relatando esta historia a esta persona. Pero esta historia es una historia que está dada en términos visuales. Entonces yo puedo describir lo que hay en esta historia y describirse a la abuela, para que la abuela entienda de qué se trata la historia del Señor de los Anillos. ¿Qué es lo que yo hago como cientista o científico de la computación visual? Es transformar a esa persona en un ente semiautomático, un robot, una máquina. Esta es la mejor visión que tuve de una máquina con alguna cara entre las manos. Pero es una máquina que está viendo esto y esta máquina le está contando la misma historia a la abuela. Y como hay una pared entre medio de ladrillos, la abuela no tiene forma de lucidar si la historia está siendo contada o por una máquina o por una persona. Entonces la diferencia un poquito más sutil con la idea original de Turing es que esta máquina lo que tiene que hacer es traducir lo que ve visualmente en una historia. Por eso le he puesto esta diapositiva, déjame contarte una historia. No sé si queda un poquito claro, pero... Pero ese, digamos, para mí es el fin último de la visión artificial, en que yo puedo ver algo artificialmente y transformar lo que veo en una narrativa. Eso nos va a repetirse esto nuevamente. Y casi todas las ideas que luego voy a proponer sobre proyectos posibles en esta área tienen que ver con eso. O sea, transformar la información visual en una narrativa que yo puedo, por tanto, después procesar. Tal vez conviene hacer un poquito de... Una pausa aquí para un poquito ver cómo estos tres términos que a veces ocurren, a veces como sinónimos o a veces como complementos, que es el procesamiento de imágenes, la visión artificial y los gráficos, están muy relacionados unos con otros. Por un lado tenemos imágenes. No alcanzo a ver mucho. Imágenes que son impresiones o transformaciones de un mundo real en tres dimensiones. Y a veces en cuatro dimensiones porque el tiempo también es importante. Y hay un área de trabajo que se llama procesamiento de imágenes, que es básicamente invertir estas imágenes probablemente en otras imágenes para realzar alguna información visual. La aplicación típica es aplicaciones médicas, donde yo tengo a lo mejor una radiografía o una resonancia magnética y donde yo realzo, en términos de imagen, alguna cosita que a lo mejor le da al radiólogo una mejor herramienta para identificar cosas. La visión artificial tiene que ver con algo un poquito más sofisticado que esto, que es de alguna manera relacionar el mundo real con aquellas imágenes. Yo tomo una foto y de alguna manera estoy tratando de decir algo sobre el mundo a partir de esa foto o de un video. Y después algo que, no sé si será igual aquí en España, pero en Chile se llama que nos pisamos la cola, o sea que es una cosa que viene de vuelta, es la parte de gráficos. Que con la capacidad computacional que hay hoy en día, podemos generar, regenerar imágenes que parecen ser que fueran reales. El Señor de los Anillos es un caso típico. Y estas tres cosas, de alguna manera, están relacionadas en estas disciplinas. Yo puedo, a partir de visión computacional, puedo generar gráficos que me dan una realidad aumentada, etc. Podemos hablar muchas cosas, muchas horas sobre esto, pero eso es más o menos la gran visión sobre estas áreas. Siempre es conveniente hacer un poquito de... ¿Cómo se llama esto en castellano? Yo sé, voy a estar en inglés. Es como, se llama en inglés, se llama reality check. No sé si entienden ese término. Que es como... Es como, bueno, veamos la parte real, la parte física de ver. Y contra qué estamos compitiendo. Entonces, yo no sé demasiado de esto, pero por ejemplo, si uno empieza a ver la parte física de la visión primate, está la retina, están los conos que son sensibles a la luz, etc. Y la retina, que es la interfaz que hay entre los ojos y el resto del cerebro, contiene, aparentemente, como 150 millones de células o algo así, cells, que son sensibles a la luz. En términos más de la juventud y de la realidad diaria, son 150 megapíxeles. Y si uno se pone a pensar, yo he trabajado mucho tiempo en lo que es la videovigilancia, que usa cámaras comunes y corrientes. Y las cámaras comunes y corrientes, desde hace algún tiempo, tenían medio millón de píxeles. Aquí la tecnología me ha pillado un poquito, así que no sé cuál es la última novedad en cuanto al Samsung Galaxy 32.000. Pero no creo que sea ni siquiera cercana a los 150 millones de píxeles. Entonces, de alguna manera tenemos que tener esto en cuenta, que estamos compitiendo con un sensor muchísimo mejor de los sensores que tenemos hasta ahora. Entonces, yo creo que inclusive es un poco realista pedir que vamos a poder competir solamente con la capacidad sensorial. Y la otra cosa es que hay millones de neuronas que están encargadas de la parte sensorial. Nuevamente, no sé mucho de eso, pero de dónde saqué esta información. Más o menos el 30% de la corteza cerebral se usa para el proceso de visión. Y comparado con eso, solamente el 8% al tacto y el 3% a la parte auditiva. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra eso? Que la visión es un proceso muy complejo. Y, de hecho, sabemos bastante poco sobre cómo son los procesos biológicos que hacen posible que nosotros podamos entender el mundo a partir de información visual. Lo que sí sabemos es que hay ciertas cosas que nosotros medimos biológicamente, como son los bordes, movimientos, el color de vez en cuando. Pero no sabemos muy bien cómo todas estas cosas se combinan para poder tomar decisiones respecto a lo que estamos mirando. Ahora, una de las cosas que a mí me interesa, porque trabajo bastante en esto, es cómo hacemos nosotros como personas para saber que tenemos al frente nuestro otras personas. Y, bueno, aquí también podemos discutir filosóficamente y biológicamente cómo logramos eso, y aparentemente es una respuesta evolucionaria a nuestra necesidad como especie, a poder saber muy rápidamente que al frente nuestro tenemos a otro miembro de nuestra especie, porque somos animales sociales y animales antisociales. No estamos en guerra con otros animales parecidos a los nuestros, y entonces es muy importante para defenderse, para sobrevivir, saber quién está al frente nuestro. E interpretar qué es lo que está haciendo esa persona. Entonces, hay alguna evidencia de que, de alguna manera, o estamos, bueno, las dos cosas, hay parte de nuestro cerebro que ya viene programado, ya viene programado a reconocer personas. Se ha adaptado biológicamente por la evolución a reconocer las personas. Y la otra es que desde muy temprana edad vamos aprendiendo a saber que al frente nuestro tenemos a una persona. Y un psicólogo me explicaba, bueno, cuando eres un bebé, estás todo el tiempo ahí en el, ¿cómo se llama? El cosito donde van los bebés. Y a cada rato llega la abuela, la tía, oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Entonces hay un refuerzo continuo de saber que hay una persona. Y hay otra área en la cual yo no he estado trabajando mucho, pero que es muy importante, que es la parte afectiva, de poder interpretar la emocionalidad que está en la otra persona. Pero eso ya es otra cosa. A propósito, si en cualquier momento alguien tiene una duda así muy grande y quiere hacer una pregunta, aquí voy a dar algunos ejemplos sobre áreas en las cuales la visión y la interpretación de información visual es importante. Muchos de ustedes a lo mejor han trabajado en eso, otros no, en fin. Pero veamos si esto funciona. Ok. Este es un proyecto en el que estuvimos hace algunos años involucrados y la idea final es presentarle a un usuario esta presentación en el teléfono celular de lo que está ocurriendo en el fútbol. Hay gente para todo. Si hay gente que le gusta el fútbol, bueno. Yo tengo la impresión que aquí en España la gente es muy fanática para el fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto técnicamente? Este es el campo de fútbol. Hay cámaras simultáneas, hay como ocho cámaras distribuidas en el campo de fútbol. Es un medio ambiente relativamente bien controlado porque yo siempre sé que hay 25 personas en el campo de juego, ¿no? El 11 cada lado más las 3. ¿Referís? ¿Árbitros? Más la pelota, que es el balón, que es importante. Es muy importante esa componente en el juego. ¿Qué van? Estos, 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 estos. Y la idea comercial de esto era, es un proyecto europeo financiado en parte por Nokia. La idea es que con muy bajo ancho de banda yo puedo enviar esta información de acá y si hay una jugada muy interesante que yo realmente quiera ver puedo apretar un botón, colocar mi moneda y pagar un poco más por ver la cosa de verdad. Pero aquí, fíjense que el nuevo, el mismo tema que dije yo al comienzo con el señor de los anillos se repite. Yo tengo información visual que de alguna manera quiero transformar en una narrativa, que le llamo yo, una representación mucho más compacta de lo que realmente está pasando en el campo de juego. Porque si hay una paloma o cualquier cosa que pase por acá, eso no me importa. Estas líneas de acá tampoco me importan, están siempre fijas. Hay mucha información redundante acá, el color del césped tampoco me importa. Lo que sí me importa es cada uno de estos jugadores y poder ser capaces de identificarlos, seguirlos, hacer un seguimiento, seguir al balón, etc. Entonces, ahí hay un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo muy mundano, pero importante, que es el tráfico. El tráfico vehicular en un día muy poco común en Londres, porque hay sol. Pero muy común porque van al revés. Pero, por ejemplo, aquí la idea es detectar que un vehículo hizo algo que está prohibido. En este caso el vehículo va a ser uno que pasa por acá y que gira a la derecha, lo cual en alguna circunstancia está prohibido en Inglaterra. Aquí en la izquierda. O podría ser que este vehículo está estacionado aquí por mucho tiempo. Entonces, nuevamente la misma idea. Yo tengo información visual que es muy rica, tiene mucho dato. Por ejemplo, en este contexto a mí no me importa para nada el color del vehículo. No me importa mucho que haya nubes, que haya sol, que haya lluvia. Lo que me importa es el comportamiento de un cierto vehículo. Y nuevamente, todo eso lo estoy transformando yo en una narrativa que es un mensaje, un alerta. No tenía que girar. No voy a enseñar todo, pero aquí hay otro ejemplo interesante por el contenido que hay en este ejemplo. De hecho, aquí va a costarme un poquito más contar la historia que está detrás de este ejemplo. Este es un laboratorio en la Universidad de Kingston donde se entrena a estudiantes de medicina y de enfermería. parece un hospital, ¿no es cierto? Y de hecho es lo más realista posible de un hospital, a tal punto que los voluntarios que están actuando como pacientes se les da carta libre para ser agresivos, para vomitar, etc. Porque el tipo de cosas que el profesional de la medicina se va a enfrentar día a día. Y la parte aquí es darle esa práctica diaria y poder instruir a los alumnos a que tienen que hacer ciertas prácticas en forma común. Por ejemplo, cada vez que manipulan a un paciente, o sea que tocan a un paciente, tienen que después lavarse las manos. Porque al servicio de salud le cuesta muchísimo, en términos monetarios, las infecciones que hay en los hospitales. Y Inglaterra es un caso clásico donde hay muchas infecciones. De hecho es más seguro no ir al hospital que ir al hospital. Y lo otro es la manipulación del paciente. Cuando uno tiene que levantar a un paciente, tiene que tener mucho cuidado con la espalda, etc. Entonces todo eso hay que, como se le dice, martillarlo y martillarlo diariamente. Entonces, bueno, por eso que está este gran laboratorio donde se hacen todas estas cosas. Pero hay muchos estudiantes al mismo tiempo y los profesores tienen que, lo que hacen es grabar esto con vídeo y después irse a sus casas y empezar a mirar el vídeo y decir, bueno, Juanita hizo tal cosa. Y el problema educacional que tiene esto es que solamente como las dos o tres semanas que pueden volver a los estudiantes y decir, mire, tú hiciste mal esto, tienes que corregirlo, etc. Y ya para ese momento ya es demasiado tarde. Entonces la idea que aquí hay es automatizar esto de tal manera que haya un robot vigilante, un robo profe, y cada estudiante con un auricular que le diga ahí, lávate las manos. Todavía no hemos logrado eso porque no es un problema sencillo de resolver. porque, como pueden ver acá, se producen situaciones de mucha congestión. No sé si en algún momento apareció. Por ejemplo, ahí. Aquí es bastante difícil, inclusive para nosotros como personas, poder saber exactamente dónde está cada una de las personas y qué es lo que está haciendo. Entonces, aquí hay un problema que aún no está muy bien resuelto y donde son bienvenidos aquellos que quieran resolverlo. Esta es un ejemplo de una base de datos que se llama la base de datos Hollywood. No sé si alguien lo ha escuchado sobre esto. Eso tiene que ver con el reconocimiento de acciones de las personas. Es decir, poder, nuevamente, recuerden todo esto, transformar lo que yo veo en una explicación, en una narrativa. Entonces, por ejemplo, aquí la narrativa está clarísima, está aquí. Extensión de manos, abrazos, besos. Y se llama Hollywood porque son todos extractos de películas de Hollywood. Entonces, el desafío que tenemos nosotros como científicos de visión artificial es tener una máquina al cual, si yo le entrego esta escena, me diga persona que está saliendo del coche. Y no importando la posición de la cámara, el hecho de que la cámara se está moviendo, que una persona grande, pequeña, negra, blanca, etcétera, etcétera, pero lo importante es que una persona está saliendo del coche. Y lo mismo cualquiera de estas otras cosas. No sorprendentemente, es un desafío que todavía está muy lejos de ser resuelto. Los algoritmos de visión que pueden hacer esto alcanzan, qué sé yo, 30, 40% de precisión. No más que eso. Entonces, es un problema muy complejo y para simplificarlo un poquito, hay otra base de datos, esta es la base de datos de la Universidad de Texas sobre interacción humana. Porque hay dos cosas que me podrían interesar. Una, ver la acción que una persona está haciendo. Estoy corriendo, estoy caminando, estoy saltando, me estoy cayendo, etcétera. Y la otra cosa muy importante, que es muy importante en la vida real, es la interacción que hay entre personas. Entonces, es una base de datos de interacción. Entonces, la idea es que si yo veo, con mi algoritmo, yo veo esto, yo puedo decir, aquí hay dos personas que están haciendo X. Ahora, debo reconocer, estas son dos personas que son actores, son probablemente alumnos de doctorado, y por lo tanto, todo lo que hacen es extremadamente artificial. Ya lo veis, ¡pum! ¿Quién se va a creer en eso? Pero, bueno, la idea básica, y además son hombres, la idea básica, la idea básica es que todo eso son elementos básicos de interacción, que si logramos identificarlos automáticamente, vamos a ir progresando en este... Esta es una idea muy fuerte en esta parte científica, la parte de las bases de datos estándares. Porque con una base de datos estándares, yo puedo comparar mis resultados con los resultados de otra persona. Entonces, aunque sean pobres, aunque sean sobreactuadas, bueno, al menos es algo que tenemos. Y esto es una cosa un poquito más compleja, que creo que es de ETH, no estoy seguro. En donde no solamente hay una cámara observándome, sino que además la cámara se mueve. Y el alumno, el estudiante, va acá, con el carrito del supermercado. Y la cámara va en el carrito. Y la idea es poder entender, en el caso nuestro, lo que me interesa a mí es poder automáticamente detectar dónde están todas estas personas y seguirlas en el tiempo. Muy complicado. Así que la otra parte del mensaje de esta charla es que aquellos que quieran trabajar en esta área no tengan problemas. Hay trabajo asegurado por mucho tiempo. Entonces, lo que decía anteriormente, nuevamente, todas estas son imágenes. Algunas ocurren en el tiempo como secuencia, de hecho, la gran mayoría, todas. Y las imágenes, de alguna manera, contienen dentro de ellas acciones. Acciones de los objetos que hay en estas imágenes. Y estas acciones resultan, lo que realmente me interesa es una narrativa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo yo puedo interpretar lo que está pasando? ¿Por qué es importante eso? Porque una vez que yo tenga una narrativa, esa narrativa yo la puedo clasificar en lo que se llama una ontología o una serie de clasificaciones que son parte del dominio del texto. Ya no son imágenes. Son verbos, son nombres, los actores haciendo ciertas cosas. Y nosotros sabemos mucho mejor cómo procesar texto de cómo procesar imágenes. Además, en términos de la cantidad de datos, es una cantidad de datos mucho menor. Entonces, yo puedo reducir la cantidad de datos que está involucrada en la presentación de esto. Yo puedo aumentar la información que yo tengo y puedo hacer búsquedas, etc. Entonces, eso me abre un espacio muy grande de aplicaciones. Y yo comencé a trabajar esto hace como 20, 20 años, 25 años atrás. Y ya en ese momento se preguntaba a uno si yo dejo una maleta en el aeropuerto, ¿quién la dejó ahí? ¿De dónde vino? ¿Dónde está ahora? Y eso es eso. Convertir todo lo que es imagen a una secuencia de descripciones de texto, textuales, que me dan a mí mucha más información. Aquí vamos a simplificar mucho la cosa. Y este es un trabajo para la audiencia. Entonces, aquí hay una tarea muy simple para ilustrar un poquito el reconocimiento, la capacidad de reconocimiento que tenemos. Y esta tarea se trata de lo siguiente. Yo voy a mostrar, le voy a enseñar distintas imágenes por un tiempo relativamente corto. Y lo que cada uno de ustedes tiene que pensar es si para cada una de esas imágenes se pueden decir si ahí hay una persona o no hay una persona. Esa es la misión. Si decida aceptarla. ¿Aquí? ¿Aquí? Esa es la única sexista que hay. Entonces, a menos que haya alguna cosa un poquito estructuralmente no funcionando en el cerebro de cada uno de ustedes, yo creo que todo el mundo más o menos ha visto que el reconocimiento de si hay persona o no hay persona ahí es muy rápido, muy fácil. ¿O no? Y eso va nuevamente a lo que dije anteriormente porque de alguna manera nosotros estamos predispuestos y preprogramados y hemos aprendido durante la infancia y después a reconocer muy fácilmente a las personas. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo a la audiencia y yo puedo conocer inmediatamente dónde está cada uno. Pero estas cosas acá ya no me interesan. Las personas son las que me interesan. Pero resulta ser que esta cosa tan simple independientemente del fondo, independientemente de la posición de la cama, etc., etc., es muy, muy difícil de hacer en forma automática. Y eso son buenas noticias porque tenemos más trabajo, podemos publicar más cosas. Esto es una base de datos estándar que ya está relativamente resuelto este problema que es la base de datos del INRIA de detección de personas. Y después hay una tarea un poquito más difícil que es contar cuántas personas hay. Con las mismas imágenes. Entonces yo creo que nuevamente es algo que hasta un mono podría ser. Hay algunas que son un poquito más complicadas que otras, pero aquí no hay nadie. Aquí hay uno, digo yo. Aquí tal vez es un poco más difícil. Por acá, aquí dos. Uno, dos, dos. Es algo que yo puedo hacer así. Y de hecho hay pruebas psicométricas que indican que esto lo puedo hacer más o menos en 100 milisegundos o así se puede hacer esto. ¿Qué me dice eso? Que la capacidad de proceso que yo uso para hacer esto es muy poca, muy rápida. Está muy superficial en el cerebro. Y, bueno, se han, al menos yo he gastado varios alumnos de doctorando, doctorado, en tratar de resolver ese problema. Ok. Una vez que yo he podido a lo mejor resolver ese problema, independientemente del tiempo, hay otro problema interesante para la observación de personas que es seguir a la persona. Seguimiento. No sé si se dirá seguimiento, pero en inglés es tracking. Ok. Traté de encontrar un término castísimo, más o menos. Sí, mira. Entonces, aquí hay una comunicación común y corriente en cualquier lugar de Inglaterra donde hay cámaras por cualquier parte de Inglaterra, se supone que hay como 6 millones de cámaras para 60 millones de personas. En espacios públicos. Más todas las privadas que hay. Así que, bueno, buen negocio. Bueno, esto es una base de datos también estándar que es de Oxford, para quien le interese. Y no sé si hay algún vídeo de esto. Probablemente. Entonces, aquí la idea es que el algoritmo lo que hace es que trata de detectar dónde están las personas. Y, bueno, la visualización es un poquito compleja acá, pero el numerito este tiene que ver con la confianza que yo tengo en que ahí realmente hay una persona y no hay otra cosa. Y en general, aparte de cositas como la que acaban de ver acá, en general, el algoritmo es capaz de detectar a las personas. Hay problemas un poquito complicados cuando las personas están, por ejemplo, a lo mejor muy juntas, o cuando pasan detrás de acá, o que vienen con una cosa que no se sabe muy bien si es una persona o qué. Hay siempre problemas. Pero, ¿qué sería la vida si no hubiera problemas? Esto, no recuerdo si es algo distinto, pero vamos a ver. Esto es más o menos lo mismo, solo que esta es la base de datos que hicimos en el grupo de Kingston, y este es el pueblo de Kingston, casi idéntico al pueblo de Oxford, solo que aquí hay un poco más de personas. Todas estas bases de datos son públicas, así que si cualquiera quiere trabajar en esto, no hay problema en conseguir los datos. ¿Cuánto estoy de tiempo, señor presidente, o se fue? Ok, porque aquí hay una parte que es un poquito más complicada de explicar, voy a tratar de explicar un poco la base en general sin necesitar entrar en detalles. La idea básica de cómo nosotros somos capaces de detectar computacionalmente si una persona no, es a través de entrenar a una máquina a reconocer ciertas cosas. Entonces, es un entrenamiento supervisado en el sentido en que yo le enseño a la máquina imágenes de personas y también imágenes de no personas. Si les digo, esta es una persona y esta no es una persona. Es como a un bebé, esto es un gato, esto es un perro. Y trato de hacer esto muchas veces, con muchos ejemplos distintos, de personas y no personas. Ahora, es un poquito más complejo porque no necesariamente yo le enseño a la máquina la imagen, sino que le enseño alguna transformación de esta imagen en datos. Pero eso ya es detalle para aquel que esté interesado en trabajar en esto. Entonces hago un entrenamiento supervisado de lo que es, con ejemplos positivos y ejemplos negativos. Hay más sofisticaciones, pero no viene el caso de escribirlas ahora. Entonces, yo tengo mi base de datos, recojo datos, recojo ejemplos de personas y se las enseño del sistema y tengo ejemplos negativos, en ejemplos negativos recojo en forma aleatoria pedazos de imagen porque yo sé que ninguna de ellas contiene personas. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo veo una imagen de verdad que yo no quiero localizar a una persona, esa persona puede representarse en cualquier tamaño y en teoría en cualquier pose. Lo del tamaño lo puedo resolver especulando el tamaño que puede tener la persona sobre la pose es mucho más complicado o la postura. Porque para eso yo necesitaría tener ejemplos de esa postura. Pero entonces, básicamente el proceso sin entrar en muchos detalles es que yo selecciono ahora, yo entrené mi imagen. Ahora, alguien me da una imagen para yo decirle dónde están las personas. Yo tengo que buscar en esta imagen dónde es posible que haya una persona. Como yo no sé absolutamente nada de esta imagen el peor caso es que yo busque en forma exhaustiva en todas las posibles lugares y a cualquier escala posible. y ahí hay un problema serio porque eso me va a tomar muchísimo tiempo de hacer. Y es un problema que aún no hemos resuelto. Pero para cada posible candidato desde que a lo mejor aquí hay una persona yo uso ese clasificador que yo he entrenado y ese clasificador me da un numerito que es un numerito que mostré anteriormente que me dice si aquí es posible que hay una persona aquí no es posible que hay una persona. Es una probabilidad. esta parte de aquí es algo un poquito más complejo porque un pizarrón de verdad hace tiempo que no había uno de estos. Si yo estoy barriendo exhaustivamente una imagen para ver dónde hay personas en la medida que me acerque al lugar donde hay una persona la probabilidad de que haya una persona ahí va a empezar a aumentar. Entonces puede que yo detecte múltiples personas en el caso donde hay una sola persona. Entonces de alguna manera tengo que eliminar esa multiplicidad de personas. Ahí hay otro proyecto. Bueno, esto es un poquito resumiendo lo que he dicho. No voy a decirlo otra vez. Algo que aparentemente no es muy claro en esto es que yo puedo hacer esto porque he aprendido la forma que tienen las personas y por lo tanto es independiente que la cámara se esté moviendo o se esté acercando o se esté alejando. Y eso es muy importante. Ok, no voy a entrar en esta parte solamente para ilustrar lo último que he dicho ahí sobre que cuando yo hago este barrido exhaustivo en toda la imagen para poder detectar dónde están las personas muchas veces y no sé si aquí está muy claro pero para una persona determinada hay varias posibles personas que se han detectado ahí. Y bueno, de hecho hay un proyecto que quiero hacer con alguien sobre cómo optimizar esa parte. esto es un proyecto interesante que de hecho va a comenzar ahora en marzo en la Universidad de Santiago que es un proyecto muy muy real esto ya es una una vista muy muy real esto es un autobús en donde la problemática básica de aquí es muy es muy básica cada vez que entra un pasajero al autobús le tiene que pagar el billete al conductor y el conductor tiene que darle un ¿cómo se llama esto? ¿ah? el ticket pero de repente los conductores son muy ¿cómo se llama? no, no todo lo contrario son muy listos y reciben el dinero pero no dan el ticket entonces la diferencia entre lo que reciben y los tickets que dan queda como un sueldo extra entonces para combatir ese problema la empresa coloca cámaras y al final del turno del conductor algún mono una persona tiene que ver ese video y en forma a lo mejor un poco aleatoria contar cuántas personas entraron y compararla con el número de tickets que se emitieron esto es lo que aquí porque es una cosa que me gusta mucho como lo hicimos muy muy bonito y además para demostrar que muchas veces investigación científica las cosas toman muchísimo tiempo para poder resolverse entonces no hay que desanimarse y muchas veces los proyectos de máster los proyectos doctorados son una pequeña contribución no necesariamente con eso no se va a salvar a toda la humanidad entonces hay que tener un poquito de humildad respecto a esto yo recuerdo que hace como unos 10 años atrás tomando cerveza estábamos con operadores de salas de control de televisión y entonces les preguntamos bueno ¿cuál sería la aplicación más fantástica que ustedes podrían pensar que le resolvería problemas? entonces ellos me dijeron mira muchas veces llega alguien al pueblo o a la ciudad y nosotros sabemos que esa persona va a generar algún problema porque siempre que llega ese hay problemas pero en el momento que llega no hay problema y por lo tanto no podemos hacer nada no podemos llamar a la policía entonces lo que me encantaría de esa persona es poder marcarlo que el algoritmo lo siguiera y cuando hiciera algo extraño me dijera y no solamente en una cámara sino que con el momento que pasa de una cámara a otra cámara a otra cámara entonces ¿y cómo le llamarías a eso? bueno le llamaríamos tag and track que es tag que es eso marcarlo manualmente y después el track y como esto eso fue hace como 10 años atrás recién ahora estamos tratando de resolver este problema entonces en esta aplicación se junta todo lo que más o menos he dicho hasta ahora y también es complicado explicarlo opa entonces aquí primero que nada nos vamos a concentrar en la hay tres imágenes hay tres secuencias nos vamos a concentrar en la de la izquierda primero en esta ¿ok? y esto lo que el algoritmo está tratando va a hacer es identificar en cada imagen dónde es posible que haya personas y es un problema muy complejo muchas veces no lo hace bien muchas veces pierde personas te fijas que aquí hay algo que no tiene mucho que ver la cámara se está moviendo continuamente pues está haciendo esa por el grado así que yo reto a cualquiera a tratar de resolver este problema ¿ok? entonces esa es la primera parte la detección en esta segunda parte hay seguimiento que significa que tengo que correlacionar en la misma imagen que esta persona que está acá es la misma persona que veo un instante después un instante después un instante después el mismo acá a ver si me pierden y en la última etapa que es esta yo voy a tratar de identificar de una cámara a otra donde está la misma persona que yo intento seguir que es esta persona que viene acá y que va acá entonces aquí el algoritmo dice ok aquí va ok se tarda un poquito en decir dónde va la persona aquí obviamente ¿dónde estará? 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 esta parte que a mí me impresiona más ahora para ser franco bueno en Londres todo el mundo dice de negro muy complicado pero este señor tiene algo especial que es calvo entonces a lo mejor esa es la parte que le distingue del resto de la persona nosotros usamos alguna medida de apariencia con la apariencia que tiene esa persona cómo se ve pero aún así es un problema bastante complejo de resolver y aquí aquí sobre todo creo que viene acá creo ¿por qué eso es importante? porque nuevamente por ejemplo por una investigación forense me puede ahorrar horas y horas de trabajo de investigación hacer esto automáticamente esta es una situación un poquito artificial porque vino la BBC que estaba haciendo no sé si es que dan ese programa se llama Horizon que es un programa de la BBC con el Discovery que es un programa de difusión científica entonces lo que ellos trataban de mostrar era cuán difícil es la visión artificial entonces nos dijeron ¿qué creen ustedes que pueden hacer? nosotros dijimos podemos hacer esto antes que lo tuviéramos resuelto por supuesto y la persona que va por ahí es el narrador de la película y se puso a caminar por el medio de Londres y la gente del municipio tenía que seguirlo con las cámaras y nosotros también bueno también hablé un poquito de la parte de tráfico hay mucha mucho interés en esta parte sobre todo la gente que está haciendo sistemas inteligentes de transporte IPS esto también es algo que mucha gente hace que poder determinar cuáles son los objetos de interés por ejemplo aquí e iluminar todo el resto que no tiene interés mayor y por ejemplo en esta aplicación es contar el número de coches y otros vehículos que pasan por esta espiga y también clasificarlos es un automóvil pequeño es un bus es un camión etcétera imagen de verdad esta no es actual y la voy a enseñar otra vez para que se entienda que lo que está pasando acá entonces el desafío es poder convertir todo esto en una descripción en la descripción que haría un policía para los entendidos esto se llama el comportamiento estrella y es porque cuando sucede el ataque todo el mundo dice básicamente sálvese quien pueda y se van en cualquier dirección entonces se van como una supernova que explota entonces es importante porque es una esta cosa eso es una pista que podríamos usar en computación artificial en visión artificial pero cuando pasa eso que la gente empieza a circular en todas direcciones es porque está pasando algo anómalo aquí viene el que me va a decir te pasaste de tiempo ¿cuánto tiempo me quedan? ¿dos minutos? menos tres y esta es una base de datos que la pongo aquí para hacer un poquito de publicidad que se llama Mojavi que hemos generado nosotros ya hay casi 200 usuarios en el mundo que están usando esta base de datos que tiene que ver con demostrar que son capaces de interpretar una acción y esta acción es muy sencilla de una sola persona la única dificultad que hay en esta base de datos es que la iluminación es muy agresiva esto tal vez a lo mejor le interesa a ciertas personas tenemos una base de datos en Kingston que se llama G3D que tiene que ver con juego y con el Kinect que seguramente muchos conocen acá entonces hay una base de datos con distintas acciones y la parte interesante de esta es que están todos los datos de profundidad a través del Kinect y la idea es hacer automáticamente la acción entonces para concluir eso tratando un poquito de clasificar el tipo de cosas que a mí me interesan que el tipo de cosas que probablemente vamos a discutir acá para hacer proyectos conjuntos con la Carlos III el reconocimiento de acciones humanas significa que si yo tengo una cámara la coloco al frente de alguien y puedo convertir ese video en una descripción de lo que está haciendo la persona está bailando está cantando está saltando etcétera después luego interacción no solamente una persona sino que dos o más hay algunas aplicaciones interesantes que tienen que ver en generar automáticamente descripciones de lo que está pasando en una película por ejemplo y aquí yo no sé yo no veo mucha televisión pero por lo que vi me parece que no hay muchos canales con subtítulos o sí en Inglaterra todos los canales tienen subtítulos inclusive hay algunos que vienen con subtítulos de descripción de acciones para los que no pueden escuchar etcétera entonces hay un área muy interesante de eso de automáticamente generar subtítulos que son narrativas de lo que está pasando bueno comportamiento humano en ambientes más específicos como autobuses trenes metros sistemas embebidos no sé si se dirá así o no creo que en inglés son embedded systems ¿ah? empodrados cada país hispano elige una forma distinta de decir esto pero por ejemplo el Raspberry Pi o algo más inclusive más específico como un FPGA la otra cosa interesante que también me interesa mucho es monitorear personas en un sistema multicámara o sea personas que entran por acá pasan por acá salen por allá se van al otro lado de la ciudad y todavía los puedo detectar tráfico vehicular también es algo que es muy práctico y por último el poder identificar y seguir personas o saber dónde están y qué es lo que están haciendo desde una plataforma móvil que puede ser un robot un robot que limpie no atropelle a nadie o puede ser un ahí bueno ahí dice auto para los chilenos pero un coche que ya la Mercedes y todas estas grandes compañías ya tienen sistemas que detectan que hay un peatón al frente la parte práctica bueno programación y aquí no sé si vamos a tener diferencia de opinión pero en fin pero por lo menos en la parte de evaluación visual normalmente lo que el grupo mío ha estado usando es C++ y MATLAB MATLAB para hacer prototipos rápidos y el C++ para hacer lo que realmente funciona por lo menos en tiempo real muy importante para cualquier persona que empiece a trabajar en esto es tener una buena base matemática y sobre todo la parte de estadística probabilidades, porque todo el mundo está hecho a base de probabilidades una biblioteca que mucha gente usa en esta área es una que se llama OpenCV a mi me gusta trabajar más en Nino porque todo es gratis y lo importante y parte de la idea de estar aquí es la colaboración internacional que se puede hacer aquí, entonces tenemos proyectos con Carlos III con Kingston, con INRI en Francia con Chile, etc. yo espero que esto les haya dado una idea por lo menos superficial de este campo de trabajo y que cualquier persona que esté interesada en esto me puede contactar a mí o a Jesús García que está acá y vamos probablemente desarrollando algún proyecto aquí está mi correo electrónico y muchas gracias aplausos aplausos Gracias.